El presidente de la ciudad, Juan José Inbroda, ha visitado esta mañana las instalaciones donde se está celebrando la segunda Game Zone Melilla para comprobar de primera mano el éxito de la iniciativa. Tras pasearse por todas las zonas existentes del evento, se ha mostrado impresionado por la congregación de jóvenes en torno a los videojuegos. Del mismo modo, ha mostrado su intención de que se sigan realizando actividades como esta, porque además de ser un espacio donde se congregan a jóvenes de todas las edades, supone un escaparate para empresas locales y la realización de charlas didácticas. Y francamente, quedo impresionado por la capacidad de convocatoria que tienen todos estos nuevos juegos que hay, toda esta oferta tan plural, tan diversa, tan tecnológica que hay para la juventud y sobre todo la aceptación que tiene en la juventud todo este mundo. Es un mundo distinto, un mundo de estos tiempos que además se concierta muchísima atención. Me decía la viceconsejera que pasan miles de jóvenes por aquí y que son tres días a tope y que bueno, pues que tiene un éxito tremendo. Yo he tenido la oportunidad de ver todo, inclusive lo arcaico. Lo arcaico estamos hablando de hace 20 años y parece que hace ya que era del siglo XIX. Y bueno, y se queda uno también estupefacto cómo evolucionan todas estas tecnologías nuevas. Y cómo se participan los concursos que hay, es muy participativo todo y por lo tanto los jóvenes se sienten mucho más atraídos. Jóvenes de muchas edades distintas, de los jovencitos ya de 14, 15 años y de 13, 14 hasta ya 30 años más o menos. Por su parte, la viceconsejera de Juventud Isabel Moreno ha resaltado que en esta edición se ha posado por la ampliación del número de días y del espacio previsto al tiempo que resaltaba el amplio espectro de edad que se congrega en esta iniciativa. También le ha dado un valor especial a las conferencias sobre emprendimiento que se han llevado a cabo en este evento y recalca que este año participan más empresas locales que exponen sus artículos relacionados con el mundo de los videojuegos. Por estos motivos, confía en que esta actividad se convierta en un exponente a nivel nacional en las próximas ediciones. Es decir que, bueno, como decía ayer, aquí hemos hecho una apuesta fuerte de gobierno, se han ampliado el número de días, se han ampliado el número de torneos, se ha ampliado el espacio. Hemos estado hablando con los jóvenes, la receptividad es espléndida, los jóvenes están satisfechos con esta iniciativa que tengo que decir que dentro del espectro de la juventud abarcamos un amplio arco de edades con este tipo de actuaciones y, como decía ayer, abierto a sugerencias de mejora, como no puede ser de otra manera, puesto que la Viceconsejería de la Juventud es un órgano vivo, abierto y siempre con ese ánimo de mejora.